En este mundo de mentiras y de maldades Hay mucha envidia, hipocresía y falsedad Hay que darse mucha cuenta ¿A quién tratas que no te vayas a engañar? Hay engañar En esta vida no se puede ya confiar Hay muchos buenos pero quedan pocos ya Oye amigo, mi consejo ¿Por qué te pueden meter en la puñada de la traición? Como me tratan yo trato, como me miren yo miro Porque yo siempre he sabido hacer el bien Como me tratan yo trato, como me miren yo miro Porque yo siempre he sabido hacer el bien Ya me ve que ya me ve que manito Oiganlo bien Ven, 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 camina Oiganlo bien Oiganlo bien A mí que me iba a tu rayo, nene Oiganlo bien Que hablen de mí, no me importa que digan que yo Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Oiganlo bien Camina como venga Camina como venga Vamos a echar vamos a echar vamos a echar vamos a echar un pie Oiganlo bien Oye, maida, mira cómo suena mi bebe, mi bebe Oiganlo bien Mi bebe, mi bebe, mi bebe, mi bebe, mi bebe Oiganlo bien Oye, coro, cuñe el coro como dice bebe yarengue Oiganlo bien ¿Y a mí qué?